Hola Bosteros, hoy estamos en un nuevo video. En el video de hoy les voy a mostrar algunos de los debuts de Boca en el campeonato local, ya que el sábado empezará a robar la pelota en el fútbol argentino. El Ceneise por su parte enfrentará a Lanús por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional. Por eso hoy les traigo este video en modo de previa. Pero antes de comenzar con el video, les quiero recomendar la mejor aplicación de fútbol. Se llama OneFootball y además de informarte de todo lo que pasa en el deporte, ahora también va a transmitir la Bundesliga en Argentina totalmente gratis. Esto quiere decir que vas a poder ver todos los partidos en vivo y en directo desde cualquier lugar en tu celular. Les voy a dejar el enlace en la primera línea de la descripción para que descarguen la aplicación que es completamente gratuita. Ahora sí, comencemos con el video. A Izquierdo que quiere debutar con gol. Viene el córner, la rechazaron, le queda Pavón al arca. ¡Gol! De Boca, de Boca, de Boca. De Pavón que no lo grita por respeto. De Boca dentro del área y el rebote le cae justo para convertir el primero de Boca en... De bien lo doy, señores. Ahí está. Y está ganando Boca un acero. ¡Gol! ¡Gracias! 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 El número 11, Aldo Araújo ¡Gracias! 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 Este es Pérez, este es Gago, que va a ser Gago Pica Pavón, pica Pavón, pica Pavón y estabilitado ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Llega Benedetto, llega Benedetto, llega Benedetto! ¡Oh! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo! ¡Y él lo hizo! ¡El pipa, el pipa, Benedetto! Señoras y señores, y el goleador Boca 1, Olimpo ¡Olimpo, 0! Todo muy bien hecho, robaron Pablo Pérez descargó rápido A Gago, Gago Pilota para que vaya Pavón Señores, se viene Pavón, se viene Pavón Libre Pérez, Libre Pérez, Libre Pérez Y Benedetto, Pérez ¡Gol! 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 ¡Gol Pérez! Señores, Boca 2 ¡Olimpo, 0! Extraordinario lo de Gago, eh Extraordinario, es cierto que la oposición es ya pobre pero... Silva Torrejón Barrera Está habilitado, eh ¡Se viene Olimpo para el descuento! ¡Otro Jansky! Verdaderamente Esta es buena porque fíjense como pica desde atrás y rompe el fuera de juego mientras los defensores van saliendo o los que estaban defendiendo se adelantaron pincha la pelota al segundo palo y al correr desde atrás es la... Cardona Pasa Espinoza Bueno Benedetto habilitado, 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 habilitado Quiere el tercero, el tercero, el tercero Benedetto, 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 Benedetto Penal, 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 penal Encuentra este penal, Boca Penal para el equipo de Quisermo Barros Esquelotos ¿Quién le pega? ¿Gago o Benedetto? Cardona habilitado partido de su propio campo, Benedetto a mi me dio la sensación que en todo momento ahí ya pensó en el penal ya no pensó en el remate y hay una clarísima, clarísima Benedetto Benedetto, 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 Benedetto Benedetto, Benedetto Cantalo, 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 Cantalo GOOOOOOOL Benedetto continúa su romance con el gol muy bien pegado cuando el arquero y la pelota van al mismo palo y es gol Señoras y señores se vendrá Boca sí, se viene Boca se viene el Cata se viene Orión ahí está ahora sí que no metrá un cero señores ya están jugando Boca Boca y Olimpo centro Blanco que no podía queda para el burrito, el burrito, el burrito, el burrito el burrito, el burrito el burrito Martínez pierde la pelota inexplicablemente el lateral izquierdo de Olimpo allí Martínez, Martínez Martínez, 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 Martínez Martínez la sacaba Parnizzari en salida ahora sí veamos la acción a ver Martínez, Martínez el centro de Gago Señoras y señores penal Gago Fernando Gago de Boca, de Boca, de Boca Caliente sigue Furios por el penal el arquero a la izquierda la pelota a la derecha esquina por Olimpo se mueve Furios el centro de primer palo Blanco apareció Blanco apareció Blanco y ahora Boca 1 Olimpo Olimpo 1 tanta facilidad nadie lo marcó habíamos advertido que en el tiro de esquina anterior está Carrizo por izquierda la tiene Pérez para adentro Caleri, Caleri, Caleri la quería dejar bien para Martínez Pérez vemos la jugada allí va Pablo Pérez encabezando el ataque el pase cruzado el rechazo de Quiroga le queda a Pérez en el segundo tiempo el partido está 1-1 el centro que viene al primer palo Orión si, Orión acaba de salvar a Boca lo tenía solo solo, solo, solo como el arquero de Boca acaba de salvar a su equipo estaba el 2-1 la buscaba Caleri señoras y señores se viene Palacio gol de Boca de Boca si, de Boca el remate el cabezazo allí aparece Palacio sombrero sobre Furios y de aire impecable Gago viene para el Cata viene el Cata le pega, le pega, le pega le pega el Cata allí domina la pelota se perfila pasa de largo Mansilla y mete el surdazo a colocar la pelota que vaya Carrizo señores se viene otra vez Carrizo libre Pérez gol de Palacio Boca otra vez de Palacios otra vez de Boca buen pase primero de Lodeiro buen centro de Carrizo en ese adelantamiento del campo la corrida Boca ha elegido atacar por la izquierda Pérez Lodeiro señoras y señores Caleri 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 donde había más congestión y llegar libre. Señoras y señores, se viene nuevamente Menéndez, Menéndez, el segundo, sí. Hay una muy buena transición ahí, el toque rápido para poner a un jugador en condición. Fernández, era el descuento, Fernández, 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 espera, Arbiti, espera, Arbiti, Arbiti, gol. Gol. Después el giro de Martínez es muy bueno y ahí rompió Fernández. Ahí obliga a abrirse a los centrales, llegan tres. Fernández, 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 y lo estaba entrando por atrás. El remate. Era el momento más complicado de Quilmes, aunque esta... Señoras y señores, por allí estaba llegando Masilla. ¿Y eso no fue el final? Sí. El último recurso. Se va de la cancha Caruso. Derechazo de Cauteruccio. ¡Oh! Un ancho de espada que se llama... ¡Orio! Acosta. Ya viene al centro, el remate. Una definición magnífica. Burdizzo va adelante y después frena, da dos pasos. Acaba de ganar Boca. Perdía 2 a 0 y terminó ganándole a Quilmes. un saludo. Adiós. Al final. La idea es que se mueve en Sá